El motivo por el cual no me expresé más al respecto de una porción de algunos audios y de otras situaciones es porque noté muchas veces En el grado de falsas acusaciones que no fueron acusaciones legales sino que fueron acusaciones mediáticas solapadas Que tenían una carga intencional Para usar de un modo particular No solamente como forma de control sino también como forma de Capacidad de poder, de influencia Y que servía para controlar, destruir y enriquecerse Cometiendo otros nuevos delitos como extorsiones, presiones, engaños y millones de cosas que me pasé investigando Y no hubiéramos llegado a este punto si yo no lo hubiese hecho Se puede citar como error mío que la búsqueda de la verdad me resultaba mucho más importante que los resultados Pero ¿saben por qué no se puede señalar eso de ese modo tampoco? Porque los resultados Se generan a través de la participación que todos ustedes han tenido Y en la participación que todos ustedes han tenido En ningún momento Accionaron desde la opción De que no exista Una hegemonía de poder ilegítimo Es decir Ninguna de las partes que pudiendo aclarar A qué sector político real E ideológico real tenían pertenencia Por posición Por convicción O por lo que fuera Puntualizó su situación real Al respecto Al no hacerlo Ustedes midieron Qué les convenía más Cuando ustedes miden Qué les conviene más Demuestran estar planificando En cambio yo Firmé mi blog siempre con mi rostro Con mi nombre ¿Por qué yo Mostré esta realidad? Y ustedes Han ocultado Qué es lo que querían generar Sobre la realidad Debido a que esto es así Es que más allá de cualquier resultado Que pudiesen lograr En un tribunal La omisión constante Sobre todas estas situaciones Y sus acciones Concretan lo que yo dije Que señalaría un hito Sobre el funcionamiento De una sociedad Que puede cambiarse Puede modificarse Y perfeccionarse Profundamente Para una mucho mejor Y más justa vida De las mayorías Y no de minorías Y no de minorías Poderosas Y que tal situación No generaría en absoluto Ninguna injusticia Para esas minorías Poderosas Sino que Equipararía situaciones Que son injustas Señalando que hay Cierta clase De privilegios Que además de ser injustos Son criminales ¿Por qué ustedes Jamás pudieron plantear De este modo Puntual En que les explico Esta situación Nunca Pudieron plantear Lo que les estoy señalando Desde el lugar Que lo hago Y con todo Lo que he publicado Y el motivo Es porque Ustedes no se han pensado Nunca En los hechos Reales Como una sociedad De pares vinculantes De hermanos Ni de Prójimos O próximos Sin embargo Insisten En credos En dogmas En biblias En religiones Y en un montón De cosas Que solamente Utilizan A conveniencia Como hacen También Con los partidos Políticos Me parece Importante Y relevante Que recuerden Que significar Y señalar El valor De una vida Humana Es hablar En sentido Plural De la igualdad De derechos Es hablar De todas Pero cuando El sentido Plural Se usa Para omitir La diferencia De poder Entre opresor Y oprimido Se está Apelando A tal sentido Como excusa Sobre algo Que en realidad No se va a practicar Generando equidad ¿Qué significa Esto que les estoy Señalando Y diciendo? Ustedes no pueden Decidir Ustedes Hacer A conveniencia De una Confrontación Que desee Alguna parte Tener para Conmigo O para Un sector Político Limando Mi potencial O destruyéndolo O cooptándolo Ya sea Para Autoprotección De otro Sector Político O miles De cosas Más Que podríamos Analizar Y no me refiero A especular O solamente Suponer Sino que Hay cosas Concretas Que podríamos Analizar Y evaluar Pero Ustedes No pueden En ningún Momento Resultar Personas Creíbles Cuando Señalan Que Su Consideración Hacia Mí Parte De un Enunciado En el cual No se Pueda Revisar Si el Mismo Verdaderamente Describe Mi personalidad Y mi Conducta O describe Más La intención De quien Quiere Hacer un Ejercicio De poder Y de control O Destruir a alguien Que considera Ya previamente Objeto De estigmatización Y no Persona Si no son Capaces De entender Esto Y no son Capaces Ni siquiera De admitirlo Si es que Lo entienden No son Capaces De admitirlo Entonces Todo el Edificio De construcción Ideológica Donde se Proponen Como Personas Que avalan El campo Popular En sus Luchas Contra Las Derechas Mundiales Y Nacionales Por el Ejercicio De injusticia Que Históricamente Durante Cientos De Años Han Mantenido Bajo Una Retórica De Aplicación Moral Donde Las leyes Son Escritas Por Y Para Los que Condicionan Desde el Poder A quienes No Lo Tienen Para Que Nunca Lo Tengan Y Para Nunca Repartirlo Se Cae A la Mierda Se Viene La Idea De Que Ustedes Cuando Si Tienen Posibilidad De Hacer Un Ejercicio De Ley Legislar Gobernar Y Demás Los Desesperaba El Día En Que Llegase Ese Día Para Precisamente Cambiar Las Injusticias Estructuralmente Planteadas Por Sociedades Creadas Para Generar Injusticia No No Estoy Enroscando Ninguna Pal En Ningún Palabrerío Simplemente Les Trato De Decir Que Los Primeros Discriminadores Son Ustedes En El Caso De Las Personas Que Tienen Han Tenido El Privilegio De Heredar De Volverse Millonarios Y Que Saben Muy Bien Que Han Cometido Más De Una Acción En Algún Momento De Sus Vidas Y Que No Han Querido Ser Juzgados Por Las Mismas Me Parece Que Tienen Un Una Mirada Muy Sesgada Sobre Cómo Ustedes Piensan La Realidad Cómo Ustedes Piensan El Mundo Cómo Ustedes Piensan La Política Y Cómo Ustedes Piensan La Vida En Sociedad Desearía que alguna vez Con convicción real Entre elegir destruir Entre elegir dañar Y elegir construir una sociedad donde las personas puedan rehabilitarse del daño que ustedes estructuralmente han hecho al sostener una sociedad injusta Pudiesen brindar los medios para que tales personas y situaciones cambien en vez de crear los medios para eliminar a las personas que son víctimas de situaciones que ustedes quieren seguir sosteniendo Cuando han prometido durante todas sus vidas que querían un modo de vida más justo en vez de hacer el enunciado de que lo quieren podrían empezar a realizarlo y dejar de lavarse las manos ¡Suscríbete!